Esta es la hermosa vida de los gatos. Ellos son tan lindos. Hay gente que dice que son perezosos, que solo pasan durmiendo, que solo sirven para comer. Pero no es verdad, ellos son muy encantadores, juguetones, amigables, rebosan de alegría. Y uno se siente bien con ellos. Bueno, yo me siento bien. Esta gata, cuando yo salgo y regreso, ahí está en la puerta esperándome. Allí a la orillita de la puerta está esperándome. Y en la noche, cuando ahí llega a llorar afuera de la puerta para que yo le abra la puerta, eso quiere decir que me extraña. Que me he convertido yo en la mascota de ella. Ella, porque me extraña, me abraza, se posa encima de mí, me sigue, se me pasa por delante, no me deja caminar para que yo le haga cariño. Ella necesita cariño. Así es que yo soy la mascota de ella. Es al revés. Los animales son muy lindos. Y hay que tratarlos bien, porque también sienten, y hay que quererlos. Yo a ella la quiero mucho.